Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Este es un mensaje para Google Google Man que me pregunta cómo hacer las cromáticas ligadas desde arriba. Bueno, es que depende mucho de lo que diga tu texto. Por ejemplo, en el capricho 24 de Paganini viene que tenemos aquí cuarto y luego con el tercero dos veces, el segundo dos veces, el uno dos veces. Entonces se ve así. Sí, pero lo voy a hacer lento para que lo veas. ¿Te fijas? Y el arco tiene independiente un ritmo. El ritmo del arco va a ser así. Y nada más hacemos. Y el arco tiene un ritmo independiente. También hay otra complejidad, mismo en un capricho, que hace... Sí, entonces aquí también... Cuatro notas juntas. Cuatro notas juntas. Y nos vamos así de cuatro, cuatro, dos, y luego cuatro notas, dos, cuatro notas, dos. Entonces, están esas dos opciones. Depende mucho de lo que diga tu texto. Si tú me dices en qué partitura viste las notas ligadas de arriba hacia abajo, yo te puedo ayudar con más precisión. Porque en realidad depende solamente de lo que diga tu texto. Porque, por ejemplo, aquí también tenemos en Sansans, en el rondo caprichoso, y no son ligadas, pero tenemos una cromática... Y es con... Con un solo dedo... Con un solo dedo... ¿Te fijas? Las cromáticas son, una vez les expliqué, son simplemente cuatro y dos. Cuatro y dos. Entonces... Y si batallas con la ligadura, tienes que saber simplemente que el arco es... Muy independiente de lo que está pasando aquí. El arco tiene su propio ritmo. Eso sí es muy importante y es muy interesante tu pregunta. Pero para poder ayudarte, me tienes que decir mejor... ¿Dónde lo viste? ¿Qué texto estás buscando? Y... ¿Qué música lleva esa complejidad? Y te ayudo con mucho más precisión. Muchas gracias por las preguntas. Espero te haya servido un poquito. Este... En realidad son muy fáciles. Las ligaduras así. Y todo lo que tenga que ver con cromáticas es muy bonito. Y es bastante sencillo. Espero que... Que le entiendas más o menos. Si no lo entendiste, pues explícame precisamente en qué compás, en qué pieza. Y te hago un video y te explico. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!